¿Por qué? ¿Por qué? No, por qué. Vamos a eso. Yo tengo uno. No, 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 no. Yo tengo algo para la 12. Discusión del señor ministro de Educación, licenciado Carlos Amarante Marejo, y cumpliendo con los impuestos por el señor presidente de la República, licenciado Daniel Loménez, estamos hoy entregándole a la directora de aquí, de la escuela de Ficólogo, seis pizarra, un inversor con ocho baterías, las cuales se van a dejar también instaladas. Esto es para que puedan darle un buen uso y dar una mejor, tener una mejor condición para impartir la ausencia aquí en la escuela. ¿Es la primera escuela, el primer centro que usted hace este aporte? Sí, es la primera, es la primera aporte que estamos haciendo directamente desde allá. Por, por la, por, por, vía mía, aquí hay una escuela de verano. Donde hay, donde hace falta más estos artículos, ¿cómo los gestionan hacia ustedes? Estaremos visitando las escuelas de aquí en el distrito de Verano, para hacer un levantamiento. Antes, vinimos aquí, hicimos un levantamiento, creo que hace dos semanas, ¿verdad? Vimos, la profesora me explicó que hacía falta eso. Y ya dos semanas, pues, vimos un camión con nosotros, y trajo lo que hacía falta, lo que me habían solicitado. Ok. Fuman, se ha mencionado también que se está por implementar la tanda extendida aquí en Rincón de Veragua, ¿cómo van esos procesos? Esta misma semana, si más no creo creo, miércoles, jueves, ¿verdad? Miércoles. Tuvimos por aquí una comisión evaluando los terrenos, porque hay que comprar terrenos para hacer nuevas aulas. Esta escuela va a concursar ahora, está para los concursos que se van a realizar ahora en noviembre, para realizar las aulas que hacen falta. Entonces, poder tener esta detenida a partir del año entrante. Muchas gracias. Venga, ponle la mano aquí. Y con una representación de la Junta de Centro y de la Sociedad de Padres, y algunos miembros de la comunidad, nos hemos sentido totalmente satisfechos, ya que hemos sido los primeros en ser tomados en cuenta para esta actividad. Y con esa donación nos damos cuenta que nuestra comunidad tiene hijos que dan frutos. Nos sentimos totalmente complacidos con ese beneficio. Y yo sé que ellos van a continuar haciendo otras cosas para el beneficio de la comunidad. ¿Qué te gustaría decir? Si participamos aquí, los que me quedan al lado, somos miembros del comité de centro, que le hemos estado dando seguimiento a estas necesidades que tiene esta escuela. Y también hay otras necesidades que estamos gestionando. Pero estamos más que agradecidos y esperamos que eso sea un avance para esta escuela. Y quiero agregarle algo a lo que dijo Reyes, que habló de las aulas que hacen falta. También hace falta la cocina. Una cocina que es la que hace posible la tan extendida. Tenemos que darle seguimiento junto con la directora, las autoridades que tienen que ver con eso, para ver si es posible que la consigamos. De centro, le damos la gracia a esta institución por habernos tomado en cuenta. Es cuando. Uno de los alumnos que habilitan en esta escuela nos sentimos satisfechos por el hecho de que los niños, el calor los afecta mucho al tener su inversor instalado con muy buena potencia, pues se sentirían mejor los niños. Y le damos gracias a Reyes, al Presidente de la República y al Ministro Carlos Camarante Vare. Gracias. Estoy muy feliz y contenta por el aporte que nos ha traído el señor Reyito Humas a nuestra institución, ya que con esto vamos a desenvolver más el desarrollo de nuestra comunidad. Esperando que este no sea el primer y el último aporte, porque cada día hay más conocimiento y más desarrollo para nuestra comunidad. Esperando que en este próximo año nuestra tanda extendida pueda surgir e iniciarse con mucha facilidad. Muchas gracias. Gracias por vernos dando apoyo a nuestro centro, porque también tenemos niños que se están beneficiando de esto. ¿Estarán ustedes colaborando como padres siempre aquí en la educación? Claro que sí, siempre estamos apoyando y viendo todo lo que hace Farnas. Gracias. 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 Gracias.